¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 15 de la serie gente Bueno, nuevo fondo, he traído un setup nuevo al canal, hemos cambiado ya la zona en la que jugamos y todo El fondo que vais a ver en el gameplay como tal de Valheim va a ser el anterior, va a seguir siendo el antiguo Por lo menos durante 4 o 5 capítulos más gente, porque tengo 4 o 5 capítulos que ya tenía hechos de cuando tenía el anterior setup Ahora vais a ver la intro con este nuevo setup, con este nuevo fondo, pero luego en juego lo vais a ver con el antiguo Esto ya digo que pasará durante 4 o 5 capítulos hasta que sigamos dándole a Valheim Por ahora en este capítulo gente nos dedicamos a construir una casa de piedra Porque es muy necesaria para las invasiones de los mobs enemigos, como ya sabéis de vez en cuando nos atacan trolls Nos atacan gris sucios, en fin, había que hacerse casa de piedra Además bastante más grande para meter todos los materiales necesarios y demás La duración va a ser un poquito superior a la que os tengo acostumbrados normalmente en los episodios de Valheim Pero tened en cuenta que este episodio que vais a ver está sacado de un directo de 5 horas O sea que yo creo que demasiado, que se ha quedado en unos 40 minutillos, yo creo que está muy pero que muy bien Y nada gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, Valheim, episodio 15, donde nos dedicamos básicamente a construir nuestra casita de piedra Espero que os guste Vale, a ver, mira Para hacer la casa de piedra necesitamos esto 2 de hierro, 4 de piedra y madera, vale Lo que vamos a hacer gente Ya que tenemos aquí el puertecito que me quedó bastante bien Aunque lo tengo que mejorar porque quiero Quiero ponerle un tejadito Para hacerlo más o menos bonito, para que quede guay Vamos a hacer aquí nuestra casa de piedra Porque, según me han comentado, la casa de madera nos vamos a olvidar de ella O sea, no la vamos a volver a pisar Me da pena porque está súper guapa, la verdad Pero va a haber que ponerse a hacer casa de piedra Así que vamos a coger piedra y materiales que nos hagan falta y cosas A ver si yo lo pongo ahí, un segundo y provisionalmente Piedra de afilar, chimenea, muro de piedra Muro de piedra, pilar de piedra, arco de piedra Todo de piedra, suelo de piedra, escalera de piedra Vale Pues ahora Habría que priorizar, espérate Va a haber que coger mucha piedra Mucha piedra va a haber que coger A ver, donde tengo la azada Dame la azada Camino allanado Pieza de construcción nueva, vale Dame piedras No tantas No tantas que se agobia este señor Venga Vamos a ver La quiero hacer aquí Lo que quiero aplanar el terreno bien Quiero hacerla bastante grande Vamos a hacer una buena casa Porque luego además He escuchado que los trolls Te vienen a atacar la casa Y como me venga un troll a atacar la casa Flipa Va a haber que hacerla con murallas Y de todo Uff Uff Mucha movida, eh Entonces, aquí Mira, la muralla va a llegar Hasta aquí Con lo cual Bueno, no Habría que hacerla más o menos Hasta aquí Aquí hay que hacer la muralla Mira, y para No liarme ¿Dónde está? Esto Necesito cuatro de madera Espérate, dame un segundo Y más o menos Quiero hacer Esto Que coincida aquí Y lo voy a hacer aquí ¿Para qué? Pues porque Luego Vamos a hacer aquí Una puerta Que creo que tengo una puerta doble Bastante imponente Esta El problema es Que esto ¿Cómo hay que ponerlo? Así, ¿no? Vale, espérate Voy a coger otros Veinticuatro de madera No voy a dar vueltas Y si me meto cosas en el carro Yo creo que mejor, ¿no? Espérate Eso ahí Y esta Ahí Así Vale Entonces Otros pinchos de estos Me cago en su puta madre Ponlos Ahí pegados Vale, esto es para Más o menos Para guiarme Lo que quiero hacer Suelo de piedra Por dos ¿De cuánto lo debería hacer Yo esta casa? La voy a hacer Ahí Falta Ah, bueno La piedra, coño Joder ¿Qué me pasa hoy? Por favor Voy a poner Tal que aquí Por ejemplo Así 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 Son tres A ver Vamos a poner aquí Otro Ahora vamos a quitar esto Y lo voy a volver a poner aquí Guárgame, Dios Aquí por lo menos Que esté ahí encima Y no nos moleste A ver Más suelos Esto falta de aplanarlo A ver Espérate Aplana Aplana No sé por qué aquí no se aplana No lo entiendo Bueno Vale, esto va a estar cerrado Así que Eso Aplánalo así Así que quede bien Oh Ha quedado bienito Esto hay que completarlo luego Con un puente Ya digo Que esto va a ser El embarcadero Vale A ver Son Tres y tres Seis Y unos siete Hago un siete por siete Ah Si 4 5 6 7 Espérate 3 Y 3 6 7 Y 8 8 Un 8 por 8 A ver Cájalo ahí Cájalo ahí Vale Aquí va a haber que picar un poco Porque hay que ampliar esto Bastante además Así que piquemos Y vamos reuniendo piedra también Y ahí Vale Esto sería Lo que viene a ser el interior De nuestra casa Luego pondremos las paredes por fuera Y así las subimos de ahí directamente Vamos a picar más de por aquí Vamos a necesitar hueco Muro de piedra Muro de piedra 4 por 2 2 por 1 O sea 2 de largo por 1 de altura Y este sería 4 de largo por 2 de altura A ver Esto te consume 6 piedras Bueno Que las he dejado Espérate Tenía que haberme alimentado Pero bueno Dame piedras Esto habría que ponerlo Ay No llega el La mierda esta No llega hasta ahí En serio ¿Cómo que no? Si llega Ahí Y ahora Hay que aplanar aquí un poco Joder tío Esto va a ser complicado hacer Esta casa Ahí Ahí Vale Son 4 Entonces Si yo ahora pongo Un pilar de estos aquí Ahora vuelvo a poner esto ¿No? Ah Pero así no Ahí Claro Y para que cuadre con la puerta ¿Qué sería? Este No se pasa No se pasa tío Así Así Y este Así Y así ¿No? Queda bien Entonces habría que poner aquí A ver Otro de estos Faltan requisitos Me falta piedra Vamos a ver Igual aquí Yo creo que es mejor Lo que pasa que claro No me va a quedar Tenía que haber puesto En vez de Ah tío Ah tío Tenía que haber puesto Buah No me gusta No me convence Tengo que ponerla Una más larga Claro Suelo ¿Pero por qué tiembla esto? Ya me falta piedra Madre mía Oye Pues no queda mal Tampoco No queda mal Me gusta Lo que pasa Que habría que Reducir un poco Esta torre Porque Si no Van a venir los enemigos Y me van a disparar Desde arriba Y no quiero Oh Cerrado Vale Entonces Aquí Lo suyo Sería poner Unas escaleritas De estas A ver No Pero me gustaría Ponerlas pegadas A ver Así Ahí Yo creo que puede quedar bien Y entonces Si yo ahora Cojo estas escaleras Ahí Oh Queda bien Me gusta Si 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 que me gusta Si Vale Pues a ver Vamos a Aplanar por aquí Todo lo que se pueda Y vale Bueno Por lo menos Lo tenemos ya acercado Así que Así que Una cosa Menos Ahora lo suyo Sería Aplanar todo el terreno Y en el medio No se como lo voy a hacer Tío Pero en el medio Aquí en todo el medio Voy a poner la chimenea grande Quiero poner la chimenea grande Que me han dado Lo que no se A ver Como es la chimenea grande Esta Ah No es tan 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 grande Son Tres Son ocho Por lo cual Lo tendría que poner Aquí Así o así No se como quedaría mejor Yo creo que así Igual Si Quince piedras Espérate A ver Serían A ver Uno Dos Tres Cuatro Esto sería Justo el medio Creo Que estamos en el medio Justo Son cuatro Para allá A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Claro En el medio Son ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Sería Justo Aquí Esto es el medio Si lo quiero en el medio Sería ahí Ahí está en el medio Lo voy a dejar así De momento A ver Pero claro Y esto como lo taparía Yo Ahí está mi pregunta Hostia Esta puede quedar aquí Guapísima Lo que pasa es que te consume hierro Puedo hacer Puedo hacer cuatro Necesitaría cuatro lingotes Pero eso para luego Vamos a seguir Pillando piedra Y aplanando Y todas las polladas Vale Esto es fácil Porque son así Directamente Vale Ya podría cerrarlo Pero igual Igual lo podría ampliar Un nivel más Es que tendría que haber De estas De cuatro Pero por uno De cuatro por uno Debería haber también Pero es que si yo quiero Poner esto aquí Va a ser Demasiado alto Espérate Pon unas escaleras Porque me estoy poniendo Hasta nervioso Poblas ahí Para poder subir Y trabajar desde aquí Coño A ver Tendría que poner Si quiero hacer esto Tendría que poner estas Así Un nivelcito más Sí Yo creo que va a quedar bien Ahí Así Vamos rellenando Vamos rellenando Hay temblores Terrestres ¿Cómo? ¿Quién viene? Temblores terrestres ¿Quién coño? ¡Aaah! ¡No, tío! Y yo sin el arco No, tío What the fuck? ¿Qué son dos? ¿Qué cojones? Si antes digo que vienen troles Mira What? Si me dejaran llegar a casa O coger el arco Por lo menos Eh, eh Hijo de puta Venid, venid Hay temblores terrestres Me cago en la puta hostia Corre Vamos a recuperar Esto, esto y esto Que me quieren romper la casa Los cerdos ¡Qué cipotes! Mira aquel ¡Oy! ¿Aquí es donde coño va? Va a romperme la casa Me va a romper la estructura ¡Mírale! Cerdo Ven aquí Seré hijos de puta Los temblores se desvanecen Ah, sí Es que ya me da igual Ya me los quiero cargar ¡Fuck! A ver ¡Se ha ido uno! ¡Hijo de puta! ¿O dónde está? Se ha ido uno de los trolls ¿No? Me lo quería cargar Pero bueno Corre, corre ¿Dónde está el otro troll? Se ha ido ¡Qué huevos! Pues está por aquí Se ha caído por aquí Y está atascado en algún lado No, no parece Se ha ido uno de los trolls Pero qué cagones ¡Ay, ay! ¡Fuck! Déjame en paz No No, no Mi casa, mi casa, mi casa ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que viene, que viene! ¡Hijo de puta! Vas a morir Lo sabes, ¿no? ¡Ay, que me mata! ¡Uf! Joder, tío Son pesados, macho A ver, a ver A tomar por culo el troll ¡Hostia! Déjame en paz, macho Dame, dame cosas Dámelo todo Pero vamos Eso te pasa por listo Por listo te ha pasado eso Vale, eso ahí Y aquí ya podemos cerrar el tejado Si queremos Lo que no sé cómo hacerlo Podría hacer unas torres De vigilancia Pero unas torres Grandes Pongo eso ahí Esto ahí Espérate Que voy a empezar por el sitio Justo donde tengo la escalera, macho Esto ahí Y claro, si quiero hacer torres de vigilancia No, 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 no Espérate Quita eso Complicado, ¿eh? ¡Oh! Ahí se cae Ahí se cae, tío Si pongo aquí Aquí En la esquinica esta O en el medio A ver Ahí igual se cae también Se rompe Se rompe Se rompe, tío Ahí no Se sigue rompiendo Sigo viéndolo muy bajito, ¿no? Lo veo bajito todavía A ver Igual 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 A ver Claro, es que esto está por fuera O sea, si lo pongo ahí Va a ser bajito Espera Espera Una locura, macho Una locura Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Coño! What the fuck Se me va la olla, tío hola que hace como rebota si lo pongo así igual mejor puede ser que igual mejor ponte esta movida ahí así y si pongo de estas pongo de estas aquí por ejemplo no hará de sujeción para ahí y ahí y ahora suelo ahí ahí no y ahí au espérate a ver si si pongo aquí otro se cae tío no entiendo por qué se cae y si le pongo aquí esto y esto y esto faltan requisitos dame piedra anda así a ver hay que poner otro ¿no? creo creo que hay que poner otro creo que va justo espérate hay que poner más más andamios si no ahí si no no puedo trabajar bien joder a ver pon otro de estos aquí y ahora si puedo poner un suelo ¿no? bueno cuando tenga piedra que de hecho aquí hay piedra ahí me sigue faltando piedra tío pues nada sigamos picando mira ahí abajo hay más piedra joder a ver hombre ahí no queda mal del todo no me gusta como queda esto por lo cual si yo esto lo pongo en este lado ¿no? si y este lo pongo en este otro así aquí debería ir otra pero ¿y con qué la engancho? si ahí no voy a poner nada hostia tío voy a ponerlo una más ancha que luego me voy a arrepentir voy a necesitar espacio ya verás que risa me va a dar así cosa que esto había que elevar el terreno y todas las polladas ahora hay que hacerlo de este lado también oh dios mío tío me va a matar ¡ah! me mató me cago en sus muertos me cago y ahí así un poquito más ancho coño es que tenía poco espacio así mejor a ver cómo quedaría aquí la movida esta ah bueno tengo que poner la forja es verdad la forja la forja es esta ponla ahí por ejemplo provisional necesito no tengo madera ¡ah! a ver esto qué tal lo puedo poner aquí ahí así 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 queda cuadradito más o menos sí y este así ahora ¿cómo lo haría yo esto? porque tengo que dejar un hueco en medio esto va a ser la chimenea esto va a ser la chimeneaca a ver esto es igual de esto como es de gordo referente a esto joder tío voy a tener que poner andamios por todas partes a ver pon aquí una escalera así ni que sea vale a ver esto aquí ¿cómo quedaría? pues un poco mal ¿eh? a ver este ah tío no me gusta mucho como queda el problema es ¿cómo llevo esto? a ver si pongo esto ahí claro pero no no puede ser esto me va a costar más de la cuenta hacerlo a ver súbete ¿se sube? no no se sube porque es tonto o igual soy yo pero también puedo subir por aquí ¿qué pasa? que estoy tonto si lo he dicho es que esto claro no no puedo hacerlo así tío ¿cómo puedo yo hacer esto para que quede bien? porque esto es como muy grueso para ponerlo ahí tiene que ser con vigas de estas no me convence macho si las pego a lo máximo posible al borde a la esquinica esta no hombre pero así no joder tío me estoy poniendo muy nervioso ya no sé cómo hacer esto macho ¿alguna idea gente? igual debería cerrar el tejado y luego ya hacerlo para que quede bien no queda mal así ¿cómo lo veis? yo creo que queda bien así por lo menos vamos a ir reforzándolo poco a poco ahí ya no ahí ya no a ver esto está más o menos sí debería poner más de estas por todo el este eso ha sido arriesgado me lo he jugado me lo he jugado así no sé por qué estoy poniendo las finas necesito mucha más madera tío es que si no es que si no vamos a hacer poca cosa si lo pongo bajo techo esto ¿qué se puede hacer? a ver si lo pongo ahí por ejemplo y me acerco ¿qué hace? piedra de afilar cinco piedras no sé para qué es eso voy a dormir era el cubo este ponlo ahí por ejemplo creo que llega ¿no? o no llega ponlo ahí ¿qué más? el mini yunque este necesito madera normal espérate quita esto de aquí un segundo pon esto vale y ahora pon esto ahí ahora sí ¿no? ahora sí vale pues venga vamos a picar más piedra joder chaval chungo poner la cuadrada la chimenea porque no es no es número par va a ser muy chungo poner la chimenea me parece a mí me va a costar mucho pero que mucho poner esto hazte aquí un andamio sí ahí aquí hay piedra coño y aquí hay más dame dame piedra a ver para para hacerme una idea relleno esto relleno esto relleno esto ah faltan requisitos vale pues por ejemplo 3, 4 y 5 sería este ¿no? espérate 4 bueno el medio realmente 4 esto sería el medio esto sería el medio con lo cual este fuera este fuera y este fuera creo son 3, 3 3, 3 sí vale pues espérate au si yo ahora llego aquí y hago así y hemos dicho que aquí ¿no? no y por ejemplo entonces yo ahora cojo quito esto esto y esto ¡hala! ¿dónde vas? eh pero a ti ¿quién te ha invitado? flipado será posible dame 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 si yo ahora cojo y pongo es que claro necesito tapar faltan requisitos joder con la piedra de los huevos que asco de piedra eh ahí voy a necesitar más piedra para cerrar ahí oh oh tío que buena pinta eh que buena pinta sí señor muchas gracias ángelo menos mal macho que me has dado que me has chivado aquí un poco el tema y luego podemos poner esto lo podemos poner tal que ahí uno y dos vale vale me va gustando me va gustando yo que se la voy a hacer aquí en esta esquina para que no moleste mucho vale va tomando forma esto me va gustando macho me va molando luego habrá que destruir mi casita oh que pena me va a dar o igual no la destruyo igual creo algo por ahí no se ya veré ya veremos a ver como lo hago yo pongo esto ahí y esto ahí oye queda bien eh quedar queda bien queda bien tío lo que pasa que necesito más madera y hierro a ver tengo uno de hierro necesito uno dos tres cuatro 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 de hierro voy a voy a voy a hacer el intento con esto del hierro a ver y ahí igual ahora puedo hasta quitar esto esto me gusta esto me gusta pues me dice que me coma una reverenda mierda jajaja pero no entiendo por qué no mira ahí sí es que se ha quedado ole 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 ahí no se quiere quedar yo pongo esto aquí sería uno ahí y otro aquí y luego aquí así joder pero porque hay sitios que sí hay sitios que no es que no lo entiendo pon otra barra pon otra barra entre medio de las que están en horizontal a ver de estas aquí dices sí señor ese ángelo un fenómeno ahí y ahí oh dios mío la puñetera chimenea lo que está costando tío esto lo puedo quitar sin peligro de muerte está costando mucho hacer esto tío vale así de momento y aquí habría que ir cubriendo esto el problema es que hay que cubrirlo con esta todas las esquinitas toda la esquinera esta o sea que va a necesitar bastante más piedra tiene toda la pinta y esto esto a ver a ver espérate tengo madera si yo cojo esto y lo pongo que no se vea por ejemplo bueno no 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 aquí debería poner así otro aquí otro ahí y otro ahí y hacer como un sabes la típica torre de un castillo el tejado tiene un imán de materiales o que cojones parece ser que si macho que cosa tío que cosa para hacer esta puta mierda vaya rayada eso lo pongo ahí y como tengo como pretendo subirlo más alto puedo poner luego otro tejado así al lado contrario sabes y no tengo arriba tapando el tejado pero sale el humo no 600 de IQ o no yo creo que si tengo que ir a por tengo que ir a por tengo que ir a por más yo creo que esto incluso a ver como quedaría esto aquí bueno no no quedaría ya muy angosto verdad voy a ir a por hay que ir a por piedra lo pongo tal que ahí vale y ahora cojo un tejado tengo puesto no pongo por ejemplo este tejado ahí y este otro lo podemos poner un poquitín más abajo ahí y creo que ahí saldrían los vapores creo y ahora lo que quisiera hacer es huy 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 que descuadrado huy que poco me gusta espérate y si yo lo muevo esto ahí con libertad coño con libertad libertad para mí ya podrás volar de nuevo ahí no me va a llegar la puñetera piedra tío a no ser ahí y joder por una puñetera piedra tío así queda bien yo creo que sí ¿no? pues muy bien rompe tú rompe la casa como no nos está costando ay se me ha caído la piedra muy bien ahí oh por favor está quedando maravilloso está costando pero está quedando muy bien hoguera y podemos poner una aquí ¿no? así es que no queda plano esto what? 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 oh queda un poco extraño ¿no? o es cosa mía ¿me devuelves la piedra? gracias así espérate que esta no me convence y ahí me voy a llevar un segundo la forja la voy a poner allí para poder quitar el caldero y tal voy a poner aquí una camita ¿dónde está? voy a ponerla aquí y ya la cambiaré de momento la voy a dejar ahí vamos a dormir la cama necesita una hoguera cerca ah que no está suficientemente cerca de la hoguera joder si te la pongo aquí en todo el medio también te quejas oh menos mal que no se queja a ver bueno más o menos fuera por más cosas pon eso ahí 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 se va a quedar así está bien pon aquí un banco de trabajo sí que hagas quinica ahí y ahora ponemos aquí es que eso me gusta que esté fuera llamarme obsesivo llamarme como queráis pero me gusta que esté ahí esto de las pieles pues lo voy a poner ahí por ejemplo sí de momento ahí algo más que me falte por hacer el fermentador pon eso ahí qué me faltaría por hacer así de la forja el cubo este está hecho aunque esto lo debería de cambiar debería colocarlo bien y luego a ver debería hacer esto vale piedra de afilar a ver piedra de afilar que es esta y la puedo poner por aquí oh qué guapo hubiese quedado ahí ahí hubiese quedado que te cagas de bien y esto esto es para mejorar la forja pues entonces el corta piedras lo vamos a poner sería perfecto si lo pongo más o menos bueno por aquí pegado así un poco ahí y esto dame los materiales por favor y esto lo voy a poner aquí pegadito así ahí queda guay ¿no? yo creo forja nivel 4 de puta madre el yunque habría que hacerlo y esto mejora también la forja pues lo haremos aquí pero cuando tenga hierro que más el fuelle también es para la forja habrá que ponerlo pues no lo sé por aquí supongo pero necesito cadenas que no tengo la azuela esto lo tenía hecho en la otra casa ¿no? creo nuestra nueva casa mira mira cómo sale el humito ¿eh? ¿sí o no? joder espectacular cómo queda chaval me gusta mucho me encanta tío ahí vamos a poner otra vez aquí el cortapiedras vale y ya estaría de momento ya iremos haciendo mudanza pero me ha quedado de lujo y habrá que mejorarla ¿eh? eso seguro y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver ya iba tocando construirse más que una casa va a ser como una especie de mini castillo o algo así aún no está acabado falta por terminar ciertos detalles como los demás torreones falta hacer la mudanza bueno pero básicamente tenemos la base hecha ya tenemos cuadrada la casa que me costó muchísimo y además que había gente ayudándome por el chat de cómo podría poner esto poner aquello para que no se nos hundiera la casa un follón un follón pero al final la verdad que quedó bastante pero que bastante bien y lo dicho que faltaría hacer los pequeños detalles la mudanza y demás historias para tener nuestra casita ya super nice así que nada espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más canal de Twitch abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más gente lo que he dicho al principio un vídeo un poquito más largo de lo que os tengo acostumbrados en cuanto a la serie de Valheim pero ya digo que está sacado de un directo de 5 horas o sea que yo creo que bastante bien resumido está en un bidiente de unos 40 minutos que es lo que dura este episodio de Valheim en el siguiente nos dedicaremos a los detalles que nos falten en la base y demás historias no quiero tampoco spoilear mucho eso ya se verá en futuros episodios y por mi parte poco más espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro bidiente chavaletes kugitas y chavaletes Gracias.